Y bueno, nos encontramos con otro integrante de Perla del Caribe, Andrés, platícanos tus experiencias dentro de la agrupación. Pues mira, yo soy saxofonista de la Perla del Caribe, que tiene como 5 años que inicié acá, originario soy de Chitlán, Puebla. Bueno, es algo bonito que me gusta a mí, el saxofon es la música y todo eso, gracias a mi hermano Arturo, fue el que me enseñó a tocar el saxofon, con la música desde pequeño, y pues eso es algo bonito, bueno, yo pienso que es algo más bonito de la vida, porque es muy alegre la música y todo, y ya como comentó a mi compañero, también es bonito nuestro trabajo, es peligroso por lo mismo que el diario, un corte en pura carretera.